Las redes aún no se recuperan de la tremenda sacudida que causó una de las presentadoras del programa matutino hoy. La guapa conductora Natalia Tellez compartió el día de ayer una foto en la que nos presume un paisaje maravilloso. Natalia Tellez modeló un pequeño bikini color azul dentro de una enorme piscina. El agua no fue suficiente para ocultar la sensacional figura de la conductora, quien apareció con una pose digna de un video musical. Al respecto, Natalia Tellez comentó con todos sus seguidores. Me gustó más esta de la nueva fuente de la casa. El carisma de Natalia Tellez le ha dado un gran número de seguidores, quienes en esta oportunidad no dudaron en apretar las teclas para dejarle un comentario. Espero y la pases bien en los cabos Natalia y más que todo acompañada de ese gran youtuber. Saludos. Sig. Qué bonita coma. ¿Dónde es? No hay sargazo. Sig. Te ves muy linda amiga Natalia y buenísima conductora de hoy. Linda noche. Besos. No más. No te vayas a relajar tanto como en la otra piscina. Sig. La fotografía de Natalia Tellez lleva aproximadamente 15 horas en internet y ya cuenta con la increíble cantidad de 31.883 me gusta en la red social de la camarita. El mes pasado, la conductora de hoy causó revuelo en redes sociales por su supuesto romance con el youtuber Chumel Torres. Las cámaras de hoy entrevistaron a Chum y Bebé y le preguntaron sobre una posible relación con Natalia Tellez. Tanto Natalia como Chumel negaron una relación, pero dejaron ver que planean conocerse de manera oficial. Con información de Canal Oye e Instagram de Natalia-Tellez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. ¡Suscríbete al canal!